Hola, les doy la bienvenida a Cuerpo Activo TV. Yo soy Tere. Y qué mejor que terminar esta semana de entrenamiento con un circuito activo. Vamos a realizar tres rondas. Cada ronda va a llevar cinco ejercicios. En la primera ronda vamos a utilizar la banda elástica. Y los ejercicios van a tener una duración de dos minutos. En la segunda ronda vamos a utilizar las mancuernas, que te pido que no excedas los dos kilos. En la tercera ronda vamos a usar el palo de escoba. Y con el palo... No, no te voy a contar qué vamos a hacer con el palo. No te lo voy a contar. Lo vas a descubrir solo, solo vos. Entonces, entre ronda y ronda vamos a tener un descanso. Porque ustedes estarán diciendo, y aquí no hay descanso. Sí, van a ser dos minutos de descanso entre ronda y ronda. ¿Necesitas el match también? ¿Por qué? Sí, porque vamos a hacer algunos ejercicios en el suelo. ¿Bien? Y yo hoy tengo algo que pedirte encarecidamente. Tengo un pedido para ese equipo activo que está del otro lado. Necesito que hoy desafíes tu cuerpo. Necesito que trates de llegar hasta el último ejercicio de la última ronda. Por favor, para que después me lo comentes, me comentes tu experiencia. ¿Qué sintió tu cuerpo? ¿Cómo ves tus avances? Dale. ¿Correcto? Bien, vamos a comenzar. Entrando un poco en calor, combinamos pierna y brazo. Flexiono y giro, y giro, y giro. ¡Ahí vamos! ¡Ah! Flojito los hombros. Inhalo y exhalo. Bien separadas las piernas. Solo un par de segunditos. Si vos necesitas más calentamiento, lo haces antes de comenzar la rutina. Y manos a las rodillas. Inhalo y voy, y voy, a un lado y al otro. Vamos mi equipo, no me falle hoy, ¿eh? Gracias por estar del otro lado. Un poquito más. Ahí estamos. Y vamos a cerrar. ¡Excelente! Vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Colócate la banda elástica. ¡Ay, Dios mío, qué intenso! Y comienza. ¡Atención! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí estamos. Separo piernas, vamos a abrir lado a lado. Siempre tiene que tener tensión la banda. ¡Atención! ¡Vamos! Abre, abre. Fíjate que tengo un poco de flexión en mis rodillas. Flojo el pie, guardo el ombligo. Y abro, abro, abro. Inhalo y exhalo. Bien. No me subas hombros. Inhalo, exhalo. Hay que siempre tener un poco de tensión en la banda, ¿sí? No hagas tirones. Vos tenés que tratar de resistir la vuelta. Suave, vas cerrando. ¿Qué estoy trabajando? Te dirás vos. Tere, ¿qué es esto? Estamos trabajando glúteo medio. ¿Ves? Ahí, abro y abro. Inhalo y exhalo. Bien. Le vamos a dar una variante quedándome del mismo lado. Uno, dos, tres, cuatro. No subas los hombros, relaja. Suave, suave. Bien. Fíjate que no hago nada brusco. Es suave. Esto mismo lo podés hacer sin la banda. Y si te cansás mucho, trabajás sin la banda. Inhalo. Tres, dos, uno. Al otro lado. Abre. Bien. Excelente. Va. Suave la bajada. Flojito el pie. Trata de mantener ese ombligo adentro. Y ahora me voy a ir hacia el mat. Al piso, ¿sí? Vamos. ¡Ay, tengo el palo de escoba! Ahí está. Tenemos la banda. Apoyamos las manos. Vamos a ir con una flexión. 90 grados la pierna. Con la planta del pie. Empujando. Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Quién hace la fuerza? El glúteo. Guarda el ombligo. Bien. Ahí va. Inhalo y exhalo. Voy en dirección a la pared. Paralelo al suelo. ¿Sí? No voy hacia arriba. Las manos debajo de los hombros. Ese ombligo adentro. Vamos, equipo. Concéntrate en que la barriga no se caiga. Y ahora me voy a quedar con la misma pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Cambio de pierna. Tienen que ser movimientos controlados. Donde la fuerza la hace el glúteo. Dos. Uno. Y volvemos ya uno. Tras. La banda la tengo en la mitad del muslo. Cada vez que presiono hacia atrás, también me tengo que concentrar en que no se caiga el ombligo. ¡Uh! Buenísimo. Mirá. Me voy. Date vuelta. ¡Uy! Quedé un poco lejos. No, estoy bien. Banda. La dejamos por debajo de las rodillas. Me sostengo la cabeza. Abro los brazos. Y nos vamos en un movimiento de bicicleta. ¿Sí? Flexiono, extiendo. Una pierna y la otra. ¿Qué es lo que tengo que controlar? Mi zona lumbar bien apoyada. Bien apoyada en el suelo. Bien. No se escapa el ombligo. Si a vos te duele el cuello, querés apoyar la cabeza abajo. Te lo permito. Bien. También podés hacer este movimiento sin la banda. fuerza del ombligo hacia abajo. Vamos, vamos, vamos. Ya le queda poco a esta ronda. Trata de no arquearte. Baja los hombros. Vamos. Excelente. Uno, dos, tres. Hay que resistir. Ay, Dios mío. Dos minutos. Vos podés. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Nos quedan dos ejercicios más con la banda. Yo sé que lo podés hacer. Concéntrate en que el ombligo se mantenga bien adentro. Va, 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 va. Bien. ¿Estás cansado? Podés dejar tu cabeza abajo. Bien. Lo más importante es la zona lumbar apoyada. ¡Oh, stop! ¡Ay, Dios mío! Ahora, así como estoy. Bien. Vamos a extender las piernas. Vamos a tratar de abrir la banda y volvemos. Extiendo, abro y vuelvo. Parte baja del abdomen. Y aductores. Es intenso con la banda. Tenés la opción de hacerlo sin la banda. También tenés la opción de dejar tu cabeza abajo. Firme los glúteos cuando separas las piernas. No permitas que se escape el ombligo. Inhalas y exhalas. Bien. Un poco más. ¿Qué será lo que vamos a hacer con el palo de escoba? ¡Ah! Vamos. Nos queda un ejercicio más y tenemos un poco de descanso. Gracias a Dios. Flexión. Abro. Sostengo. Sostengo. Extiendo. Abro. Eso. No hagas movimientos bruscos. Cuando abrís, trata de mantener hacia adentro los talones. Un poquito hacia afuera la punta de los pies. Y aprieta esos glúteos. Vamos. Veinte segundos. Abro. Yo prefiero que abandones la banda, pero que sigas haciendo el movimiento. Que mantengas esta continuidad. No tires de la cabeza. Por favor. Aflojo. Y ahora arriba. Vamos. Para hacer el último. Vamos arriba. Arriba. Ahí arriba. ¿Sí? Correcto. Vamos a subir. Subo. 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 Fuerza en las piernas. Fuerza en el glúteo. Acompáñate con los brazos. Bien. Siempre visualizando ombligo adentro. Sube. 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 Columna larga. Y acordate que levantamos la pierna con la fuerza del glúteo. Hoy nos está acompañando. Ahí les muestro. Coco. Qué lindo. Para todos aquellos que ya me conocen, que saben que tenemos aquí una, la mascota de Cuerpo Activo TV. Sí, que se llama Gulliver. Gulli. Está durmiendo. Está dentro de la casa y está durmiendo. Mira, te invito a quedarte. Quedarte con la misma pierna. Suave la bajada. Tres. Dos. Y cambio de pierna. Qué viernes intenso. Inhalo. 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 Y de a uno. Va. Sí. Arriba. Excelente. Tomás el aire para subir. Tomás el aire para subir. No te apures. Resistencia. La banda nos da resistencia. Ay, gracias. Ay, gracias. Qué bueno. Saco la banda. Vamos. Nos vamos con las mancuernas. Separo piernas. Bien. Mira, palma hacia adentro. Me voy en dirección a los hombros. Uno y el otro. No me subas hombros. Y ahí va. Inhalo y exhalo. Fíjate que de hombro a codo está fijo. ¿Ves? Ahí. Bien. Es fácil, no es complicado. Lo que yo quiero es que te concentres en no estar bailando con los brazos, sino que los brazos mantienen esa B corta y yo voy cerrando hacia los hombros. Por eso, no lo hago con velocidad. Me concentro. Eso. Ejercicio. Ay, que descansar. No descansamos. No me maten. Vamos a descansar este minuto. Uy, perdón. Estaba tan concentrada, tan concentrada que me olvidé del descanso. Qué tonta. Bueno. Uy, no importa. Descansamos ahí un poquito. Les digo la verdad. No voy a volver a editar el video. No lo voy a cortar. Voy a descansar. Bien. Descansamos de paso. Aprovecho a contarte bien este movimiento. Los brazos bien largos. Y cierro. Y cierro. Y cierro. Y cierro. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Bueno. Ustedes saben qué. Yo no me caracterizo. Yo no me caracterizo por la perfección. No. De ninguna manera. Ahí va. Inhalo. Exhalo. Bajo mis hombros. Un, dos, tres, cuatro, uno, dos. Perfecto. Sí. Que la fuerza de gravedad no te gane. Sostén la bajada. Saben que hay un árbol, hay un árbol, hay una planta, no sé cuál es, que con el viento se le cae como una pelusita, ¿no? Y parece que estuviera nevando. Bien. Ahí vamos. Uno, dos, tres. Te lo voy a cambiar un poquito para terminar el último minuto con otra variación. Aquí. Bien. Brazos. Palmas arriba. Flexiono y extiendo. Flexiono hacia el pecho. Palmas arriba. Palmas arriba. Bajo los hombros. Y cierro. Traigo al centro. Traigo al centro. Traigo al centro. Trata de no balancearte. Inhalo. Ahora no me tengo que olvidar que este es el primer ejercicio de nuestra segunda ronda. Tomo aire. Soplo. Tomo aire. Soplo. Bien. Un poquito más. Últimos segundos. ¡Ah! ¡Fantástico! Y ahora vamos con nuestro segundo ejercicio. Vamos a separar una pierna y la otra. Los brazos al costado del cuerpo. Bien separadas de largo y de ancho. Y nos vamos hacia abajo. Bien. Abajo. Abajo. No llevo la rodilla hacia adelante. No, por favor. Es hacia abajo la rodilla contraria, la pierna contraria. Va abajo. Abajo. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Me voy a poner más de perfil para que veas que yo me voy hacia abajo. Tomo aire y soplo. La pierna de atrás tiene que formar esos 90 grados, dirigirse al suelo. Y tenemos que evitar hacer esto. No. Es hacia abajo. Bien. Una más. Y cambio de lado. Bien separadas de largo y de ancho. Flexiono y regreso. Tomo aire y soplo. Acordate que va a ser el glúteo, sobre todo, el que va a contraer y te va a impulsar para subir. Brazos largos, hombros abajo. Ahí. Quiero que contraigas. Y muy suave la extensión de la pierna del frente. Bien. Un poco más. Uno. Dale que se termina ya. Uy, los dos minutos llegan a su fin. Stop. Ay, gracias, por favor. Ahora, vamos a buscar la flexión. Bien. Los codos al costado del cuerpo. Ahí. Para buscar esta extensión, trabajo de tríceps, donde ya saben que de hombro a codo no se mueve. Entonces, es el antebrazo el que va y vuelve. Vamos con ese trabajo de tríceps. Mantengo la flexión de las rodillas. Es fácil. Inhalo. Exhalo. Dale, equipo. Vamos. Ejercicio. Número tres. No te apures. Sosténeme la vuelta. Uy. Vamos. Y vamos a dar una variante. Vamos a quedarnos en extensión. Y vamos a ir siempre hacia arriba. Hacia arriba. Ve. Con los brazos extendidos, palmas hacia adentro. Sigo con tríceps. Perfecto. No subas los hombros. Seguimos trabajando tríceps en una variante. Quiero que no dobles el codo, las palmas hacia adentro. Mantenete en esa posición con las piernas. ¿Sí? ¿Se entiende? Últimos 15 segundos. Vamos. Uh. Bien. Ahí vamos. Ah. Ah. Aflojo. Ahora. Vamos con los bíceps. ¿Sí? Así que. Dale. No te quejes que esto es fácil. Vamos. De frente. Uno y el otro. Uno y el otro. No quiebres la muñeca. No quiebres la muñeca. Tiene que mantenerse firme. Vamos. Bien. Con ganas. Con ritmo. Oh. Yo no me puedo quedar muy quieta. Lo que sí se tiene que quedar quietito son los brazos. Bien. Los brazos se tienen que quedar. No tienen que hacer esto. No. Yo te estoy pidiendo que de hombro a codo se quede fijo. Shh. ¿Quién hace la fuerza? Aquí. La parte anterior del brazo. Shh. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uy, este. Este es súper fácil. Vamos. Dale. Inhalo. Exhalo. Con los dos. Inhalo y exhalo. Mira que cuesta cerrar, cuesta abrir. No te apures tanto ahora. Vamos más lento. Si este ejercicio, este ejercicio para bíceps, querés usar un poquito más de peso, yo te dejo. Pero mira que estamos haciendo muchas repeticiones. Y si se hacen muchas repeticiones, no podemos trabajar con pesos altos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Están pesadas esas mancuernas. Hay que hacer la fuerza. Hay que dejar el codo cerquita de la cintura. Con ganas equipo. Aflojo. Te pido. Me vamos al piso. Me vamos al piso. Al piso. Sí. Al piso acá arriba. Porque voy con las mancuernas a trabajar mi abdomen. Qué bueno. Me gusta. Mira. Mancuernas juntitas ahí. Bien. Vamos a ir hacia un lado con el peso. Volvemos. Al otro y volvemos. Me concentro en la parte baja de mi abdomen. Apreto los glúteos cuando voy hacia atrás. No saques pecho. Apreta los glúteos para cuidar la zona lumbar. Y voy. Baja los hombros. Bien. Buscamos esa torsión. Es importante, por favor, que me apretes los glúteos. Yo no quiero que te lastimes la columna lumbar. Y fíjate que no voy demasiado atrás. Bien. Los últimos segundos te voy a dar una variante. Vamos a separar una mancuerna de cada lado. Extiendo. Paso la línea de las rodillas. Y vuelvo. Fíjate que yo tengo apoyadas las manos en las piernas. Tocan la rodilla y regresan. Te vas hacia atrás con las costillas cerradas, con los glúteos en contracción. Inhalas. Inhalas. Exhalas. Que sea tu abdomen el que te hace ir y te hace volver. Bien. Y ahora sí, descanso. Ahora sí, no me equivoco. Ahora sí, qué bueno. Ya dejamos las mancuernas. Ahí está. Y ahora sí, tenemos un descanso de dos minutos. Y ahora vamos con el palo de escoba. Vos dirás, ¿qué vamos a hacer con el palo de escoba? Lo vamos a colocar en el suelo y va a ser como una guía. ¿Sí? Bien. Está bien. No es tan difícil. Vamos a apoyar en el suelo. Bien. Ahí, esperen que quiero que entre en pantalla. No es fácil esto. El piso es irregular, así que más difícil todavía. Vamos a hacer un trabajo de cardio con el palo. Bien. Ahí está. Entonces, todavía tenemos un minuto. Te explico. ¡Ay, un mosquito! Mirá lo que yo voy a hacer. Voy a pasar el palo por delante y por detrás. Quedate quieto, palito. Quietito. En puntitas de pie. ¿Bien? Ahí. ¿Se entiende? Dale que hay 40 segundos todavía por delante. En ese movimiento que yo voy pasando, por favor, trabame el centro, ombligo adentro. Esto está firme. Y fíjate que lo voy a hacer con un poco de flexión en las rodillas, ¿sí? ¡Ay, mis perros ladran y ladran! Entonces, espuntita y vuelvo. ¿Bien? Vamos con nuestro primer ejercicio. 20 segundos. ¿Relajaste? Mirá que ahora son dos minutos y no paro en el palo. Inhalo y exhalo. Vamos, vamos. Espera poquito. ¡Arriba, viernes! ¿Ves que no soy tan mala? ¿Ves que tenés un descanso? ¡Vamos! Adelante, atrás. ¡Eso! Pasa. El palito es una guía. ¿Bien? No lo pises, pobre palo. No lo pises. Ahí vamos. Bájame los hombros. Inhala y exhala. Bien. ¿Dónde está tu ombligo? Está firme, ¿no? Sí. ¡Qué buen trabajo! Podés hacerlo más lento si te cuesta. Podés más lento. Siempre hay una opción de trabajo conmigo. Y si estás bien, vamos a fortalecer el corazón. Hacerlo trabajar también en nuestra rutina de circuito activo. Quiero saber, ¿eh? Quiero tu comentario. Quiero que me cuentes. Si este circuito activo te pareció genial, como a mí. Compartilo. No te olvides. Ponete. Ponete y poneme el dedo arriba. Por favor, vamos. Arriba, arriba. No te detengas. Sí que se hace largo, ¿eh? Ah, cómo te desafío. Te dije, te avisé al principio que era un desafío. ¡Columnas largas! 30 segundos. Vos podés hacerlo. Respira. Inhala y exhala. Inhala y exhala. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Uh! 20 segundos. 18, 17, 16, 15. No te desarmes. Seguí en esa contracción, por favor. De muslos, de glúteos, del centro firme. ¡Uh! ¡Bien! ¡Stop! ¡Ah! Camina un poquito. Bien. Ahora lo vamos a pasar grande. Grande. ¿Sí? Vamos con una pierna y la otra. Paso. Paso grande. Junto atrás. Como una V corta. O una V. No sé cómo le digan. Abro. Abro. ¿Se entiende eso? Me voy a dar vuelta para que me comprendas. Abro. ¿Ves? Aquí no salto. Aquí paso el palito. Mantener el centro firme. Me vuelvo a dar vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos. ¡Uh! Bien. No te apures. Tengo, mira, todo el tiempo la flexión de las rodillas. Yo te tendría que contar algo, ¿no? Para que se te olvide lo que estamos haciendo. ¿Ah? ¿Dónde están tus hombros? Bájalos. Inhala y exhala. Puedes hacerlo más despacio. Pero no te detengas. ¿Sí? Vamos. ¡Uh! Estoy como loca. Yo ya sé qué me van a poner en los comentarios. ¡Tere! ¡Por favor! Muy intenso. Casi muero. ¡Ja! No saltes. ¡Uh! ¡Vamos! Quedan 15 segundos que parecen eternos. ¡Ah! Pero eso se trata hoy mi circuito activo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Cierro! ¡Grande! ¡Ah! ¡Aflojo! ¡Uh! ¡Afloja las piernas! ¡Ay! ¡Con este palito! Mira, atención. Me voy hacia un extremo. Vamos caminando en puntitas de pie. Cuando llegamos al extremo, giro. No querés ningún tipo de salto, no saltas. ¡Vamos! Yo le doy un poquito de salto. En flexión las rodillas. Y voy. ¡Ahí pasó indio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Pasitos cortos, pasitos enérgicos. ¡Cortos! ¡Ahí voy! Chiquitito. ¡Giro! Vamos que ya tenemos un minuto adentro. ¡Casi! A ver. A un minuto diez segundos. ¡Va! ¡Hacelo conmigo! ¡Eso! Puedes hacerlo más lento, pero como te dije antes. No abandones. No abandones. Nunca abandones. Nunca. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inhalo! ¡Exhalo! ¡Ah! ¡Qué bueno! Es como que vamos otra vez pisándola. Yo no sé si pisaríamos cucarachas. Yo digo que ahora vamos pisando hormigas. Acá está lleno de hormigas. ¡Hacelo con una postura correcta! ¿Sí? Columna larga. Flexión de rodillas. ¿Cuánto nos falta? ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Va! ¡Inhalo! ¡Uf! ¡Exhalo! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Flojo! ¡Guau! ¡Qué bueno! Recuperate un segundito. Sí, le robo un poquito de segundos a los dos minutos siguientes porque quiero que te recuperes. Bien. Ahora, arriba al palo. Arriba al palo. Vamos. Me quedo aquí. Levanto. Levanto bien abierto. Bien. Levanto. ¿Ves qué grande el movimiento? Arriba, 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 arriba. Te lo muestro de perfil. Inhalo. Exhalo. Va, va, va. Sube, sube. Contrae el glúteo. Es grande, es grande el movimiento. ¡Uf! Vos vas a sentir que se involucra un poco ese abdomen, por supuesto. ¡Uf! Vamos con esas piernas. ¡Uf! Va, va. Inhalo. Exhalo. ¡Bien! Este es el llevadero, ¿no? Me quedo del mismo lado. Vamos con esta variante. ¡Uf! Dos. Tres. Cuatro. Sube. ¡Va! 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 Cuidado que no se caiga brusco. Arriba, arriba, arriba. ¡Bien! El glúteo. Sentilo. Impulsate desde el glúteo. Cambio de pierna. Va. Sube, sube. Bien. Arriba. ¡Genial! ¡Uf! Sube, sube. Un poquito más. ¡Vamos, equipo! ¡Ah! ¡Ah! Aflojo. ¡Ah, por favor! Bien. Vamos a volver a poner el palo. Yo ahora lo voy a poner así. En el suelo. Porque quiero que veas que vamos a ir cruzando las piernas y pasando el palito. ¿Sí? Voy. Palito, 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 palito. ¿Bien? Y después volvemos hacia atrás. Cruzo, cruzo, cruzo. ¡Vamos! Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, atrás. Palito, palito, palito. Palo, 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 palito, palo. ¡Eh! Palo, palito, palo. ¿Quién conoce esta canción? ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Oh! Ya nos queda muy poco. En este, fíjate cómo involucro mis aductores. En este cardio. ¡Uh! Bajo mis hombros y el ombligo está siempre adentro. Fuerzan esos glúteos. ¿Y por qué no? Es viernes. Ponele. Ponele ese ritmo. ¡Uy! Se viene el sol. Se viene el sol. Eso que se ve ahí es el sol, esa luz. ¡Uy! ¡Vamos! Cruzado. Siempre en punta, 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 punta. Miren, parecemos como modelos en una pasarela. ¡Ahí! ¡Bien! Baja tus hombros. Disfruta de esto. ¡Va! ¡Va! Voy, voy. Dale. Unos segunditos más. No es nada. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Ah! ¡A flojo! ¡Mira lo que te pido! Último esfuerzo. ¡Ponete la banda! ¡Ay! ¡Ya voy! Me quedo con el palito ahí. Me quedo con las mancuernas. ¿Bien? Y pasamos, 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 pasamos. A un lado, al otro. A un lado, al otro. ¿Bien? Me voy a dar vueltas así. ¡Ay! Esto es difícil. Vamos. Paso, 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 paso. Con la banda, con las mancuernas. Es tu último esfuerzo. Estamos realmente activando el metabolismo. Este circuito activo es muy activo. Trata que la banda tenga todo el tiempo tensión. Tensión, tensión, tensión. No te olvides de eso. ¡Uh! ¡Uh! Si no querés la banda, no te la pones. No hay problema. Uno, dos, uno, dos. Ustedes saben que yo soy sin filtro. Soy sin edición. Aunque sea video, odio las ediciones. Ahí voy. Ahí voy. ¡Ay! ¿Cuánto queda? Últimos. Treinta segundos. Lo voy a hacer así. Ahí, con vos. Vamos. Paso, paso, paso. Paso el palo. ¡Uh! Inhala. Exhala. Eso. Ay, yo les digo que vamos a tener el fin de semana para descansar de este circuito activo. ¡Uh! Va. Flojo los hombros. Ahí. Último segundo, se los prometo. ¡Sí! 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 ¡Ah! Y ahora sí lo logramos. ¡Uy, qué bueno! Quédate caminando en el lugar, como te digo siempre. ¡Ay, chao, banda! No te quiero más. Bueno, este ejercicio lo podés hacer con muy poquito peso de mancuerna, si no podés usar, sí, un peso, un peso muy importante. ¿Bien? Podés ponerte un poquito menos de peso. El palo es fácil, no me van a poner excusas. Y la banda, no importa si no tenés banda. Trata de hacer los ejercicios a concierto. ¡Ay, sigo sosteniendo esto! Trata de hacer los ejercicios a conciencia, ¿sí? Cuesta subir, cuesta bajar, no me gana la gravedad, no tengo que desarmarme, no tengo que desarmarme. Empujo el aire, sostengo el aire, ¿sí? Bueno, ¿qué más te puedo decir? Que la idea es que no me pauses hoy. La idea es que quites el peso o bajes, en vez de pasar tan rápido, ¿sí? Que bajes la intensidad, pero que trates de hacer los dos minutos. Ese es el desafío que traje hoy. Quiero saber, a ver, cuántas personas del otro lado de mi equipo lo pudieron hacer. Bueno, esto necesita un poquito de estiramiento, un par de segundos. Así que voy a usar, ya que tengo el palo, vamos a usar el palo. Ahí, lo dejamos ahí. Y, perfecto, me tomo un poquito la punta del pie para aflojar ese muslo. Yo ya te expliqué el otro día, que si te cuesta mucho, te vas hacia adelante, levantas la pierna, te puedes tomar de la misma ropa y luego alineas. Un par de segundos, inhalamos, exhalamos. Bien, esa misma pierna, vamos a dar un paso atrás, ¿sí? Ahí, y vamos a descender con el palo. No subas los hombros, ambas piernas bien extendidas. Y bien extendidos los brazos, bien lejos el palo, para que también podamos extender brazos, espalda. Bien, volvemos. Lo hacemos hacia el otro lado. Bien, vamos. Primero, ahí. Perfecto. Tratamos desde la punta del pie, bajamos los hombros, presionamos. Inhala, exhala. Qué bueno. Y ahora esa pierna, paso largo, todo lo largo que vos puedas, tanto pierna como brazo. Bien. Y ahí, sostenés con ambas manos el palo, que no estén en la misma línea. Las piernas separadas, brazos bien extendidos, guardame el ombligo. Cuántas cosas te pido. Afloja los hombros. Y ahora tomamos el palito aquí, con piernas un poquito en flexión. Bien. Nos vamos a dejar caer, cuelga los brazos, dejamos el palo bien abajo. ¿Ves? Se entiende que estoy en flexión y me dejo caer. No hagas fuerza, no hagas nada, simplemente déjate caer hacia adelante, afloja tu cabeza. Subimos, glúteos adentro. Nos vamos al ritmo, eh, hoy, porque es viernes. Bien. Extiendo hacia un lado con el palo. Sí, dejo caer el tronco. Cuidado el hombro. Tomo aire, paso al otro lado. Ay, qué bueno, excelente. Dejo el palo. Entrelazamos las manos. Extendemos al frente, ahí. Y así, extendiendo los brazos. Uh, qué bueno. Abrazate, abrazate. Bien cerrado, bien cerrado. Ahí, me voy a acercar un poquito. Uy, cuánto sol, pero no importa. Me acerco un poquito ahí. Abrazate, abrazate bien fuerte. No te aborques, ¿sí? Ahí, abrazate. Uh, qué bueno se siente. Bueno, deseo que pases un hermosísimo fin de semana. Disfrutalo, respira profundo. Si entrenaste toda la semana conmigo, tómate un descanso el fin de semana, aunque sea un día. ¿Sí? Cambia, abrazate al revés. El brazo que estaba abajo queda arriba. ¿Sí? Y acórdate que si tenés ganas de comer algo muy rico, comelo. Y después quema esas calorías extras, haciendo alguna actividad. Pero, un día descansa. ¿Sí? Dale. Elegite un día para quemar calorías si querés, pero después descansa. Respira profundo. Así como estoy yo, abraza a la gente que tenés al lado, a la gente que querés. Rodéate de gente con buena energía. Dale. Te quiero, te abrazo. Abro grande. Y como dice mi remera, just do it. Simplemente hacelo, hacelo. Súmate a Cuerpo Activo TV. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Espero verlos el lunes de vuelta en la ciudad y con los vivos, con los directos. Esperemos que así sea. Dale. Chao.